Este año, a principio de enero, una amiga me contó que venía a un gimnasio gratis y yo, ¿cómo que gratis? Y me contó que era como unos centros de recreación, Montgomery County. Me he beneficiado con el área de fitness, el gimnasio, específicamente es lo que siempre he usado. Básicamente todas las rutinas, todo el cuerpo, tren superior, tren inferior, mucha caminadora para cardio. Las máquinas que usamos son muy buenas, tienen muy buena calidad. Las personas como que desde que uno entra como que lo saludan con mucha emoción y pues en realidad como que el ambiente es muy bonito. Es una gran ayuda económica porque es gratis. Segundo, porque vas a utilizarlo de la misma forma que utilizarías las máquinas en un gimnasio donde pagas. Y tercero, porque es una opción para mantenerte saludable, para hacer ejercicio sin tener que invertir un dinero extra. Estoy muy feliz de poder tener este beneficio, de poder ser parte de ellos y que deberían todos conocer acerca de todos los beneficios que tienen estos centros de recreación de Montgomery County. Gracias. 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 Gracias.